bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes al canal para mí es un gustote grandotote y enorme después de estar otra vez con ustedes este muchísimas gracias estoy feliz bueno primero que todo pues déjenme decirles que estoy muy contenta este que el vídeo de ayer pues les gustó me siento feliz y contenta porque pues ustedes me lo hacen saber a través de los cómo se llama de los comentarios este especialmente ustedes saben yo no alcancé ahora sí a contestarle a cada uno de ustedes no lo pude pero si leí sus sus preguntas y en todas las que estuve leyendo estuvieron varias en particular que también me llamaron la atención este entre ellas pues hubo varias personas que pues éste que de cierta manera ustedes a poder los podrán ver los comentarios también ahí pero de cierta manera las personas pues dejan saber que tienen un error verdad y lo bonito es no es que te que tengas error sino saber reconocerlo y saber que estamos haciendo algo mal y a la hora de querer pues enmendar lo que estamos haciendo mal eso es lo bonito no vivir siempre en ese mismo error verdad lo bonito es pues si te equivocas pues enderezar el camino este seguir para el frente y cada vez más puedes mejorar lo que tú haces bueno este yo mis metas ustedes saben este son varias las que tengo cada año que pasa mejor o las que del siguiente año y cada año que va pasando yo voy mejorando lo que yo estoy haciendo en comparación de los años anteriores ahora en día como estoy ahora pues he cambiado mucho la verdad que sí he cambiado mucho como yo les dije a ustedes y los que no lograron escuchar este o los que no saben porque pues yo sé que hay nuevos y los que son nuevos muchas gracias y déjenme decirles que ya les he hablado mucho acerca pues de mi historia de cómo yo me vine para acá este y todo o sea todo lo que a mí me ha tocado ahora sí que vivir este pues de cierta manera se los he dejado saber porque pues este pues eso es lo que a mí me tocó entonces este para que usted pueda entender un poco más pues y pueda entender todo la historia pues le sugiero que mire los vídeos para que pueda entender un poco más también otra cosa si tú este si tú no vistes el vídeo de ayer te sugiero que también lo mires porque ahí pues me demoré pues bastantito verdad porque fueron cosas que que para mí fueron sumamente importantes y bueno hasta la garganta me dolía también déjenme decirles que no es que yo quiera estar hablar y hablar y hablar no lo que pasa es que hay tantas cosas que como les digo yo puedo durar hablando cinco horas pero en cinco horas no sea es un tema muy grandote que no se termina entonces al fin del día lo que yo les quería decir de mi meta de ahorro de mi plan de ahorro se quedó entonces pero bueno este dije yo ya me demoré mucho me voy a durmar otro rato más así que mejor lo vamos a dar para segundo para segundo vídeo este bueno como ustedes saben verdad mis corazones hermoso este yo cuando yo vine acá a este país este cuando uno se viene y yo me imagino que muchos de ustedes nos venimos de nuestros lugares muchos de nosotros venimos este a mejorar nuestra vida a estar mejor a tratar pues de ahora sí si en el por ejemplo voy a decir en mi caso verdad cuando yo me vine del salvador yo traía traía metas traía ilusiones traía sueños y traía uno uno viene este lleno de sueños viene lleno de metas este las personas que vienen a este país este a algunos que les toca pasar pues este ahora sí de mojado otro les toca que pasar pues este pues en avión y bueno este todos tenemos pues diferentes experiencias y diferentes cosas que hemos vivido pero pues al fin del día siempre nosotros tenemos la ilusión de y la esperanza y el sueño que queremos nosotros cumplir por eso le dicen el sueño americano verdad entonces este déjenme decirles que cuando yo me vine este pues a mí me tocó duro fue muy duro para mí el empezar este yo por ejemplo nosotros somos seis hermanas verdad nosotros somos seis hermanas y cuando yo me vine primero se vino mi hermana la mayor pero mi hermana la mayor se casó con como se dice con con el hermano de mi esposo ella se vino bien después de vino mi otra hermana la mira otra hermana menor después de yo y después me vine yo y ya luego quedaron las tres pequeñas allá que vendría siendo las cuatas y la mayorcita las cuatas bueno este nosotros este nosotros siempre los hemos acordado de nuestras hermanas nosotros siempre los hemos acordado de mi mamá y una de las cosas que cuando yo me vine para acá yo lo que hice fue trabajar muy duro yo por eso me quedé yo vine a cuando yo me vine para acá yo vine todavía esté siendo menor de edad yo me quedé por trabajar tanto me quedé ahora sí sin ir a la escuela sin haber a lo mejor ido a aprender inglés en haberme enfocado en mí que yo vio para esta etapa de mi vida ya hubiera aprendido bien inglés verdad entonces pero este lo que me enfoque es buen trabajar 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 y trabajar yo tenía un trabajo en una factoría yo entraba por ejemplo este a las seis de la tarde y salía a veces hasta el siguiente día a las diez de la mañana entonces yo dormía un par de horas iba de regreso para atrás así estuve mucho tiempo básicamente lo único que me quedaba a mí era un poquito de dinero este me quedaba dinero para mandarle a mi mamá y mandarle a mis hermanas y luego pues el resto del dinero tenía que pagar el viaje y luego el poquito que me quedaba a mí que vendría siendo para pues para mis gastos no esté para mi gasto la persona que me reiteaba y pues este lo que uno tiene que pagar entonces este pues el dinero ustedes saben si ganas 400 500 dólares uno tiene que pues ahora sí medirlo y ajustarse y bueno había muchas navidades que yo me quedaba hasta sin comprarme algo para mí sin ahora sí hasta sin tener un 10 dólares ni para mi cartera para pues para una hamburguesa o algo así por el similar entonces pero bueno yo la única meta que yo tenía era pues ahora entonces este es pagar el viaje mejor más que todo este después de eso ya que yo este estuve trabajando buen tiempo ya después de eso este me casé con mi esposo y bueno allí pues el asunto se nos complicó bastante voy a tratar de ser lo más breve posible porque esto es algo muy grande también no quiero extenderme mucho porque pues no los quiero tener otro rato conmigo verdad por mí feliz pero ustedes saben que cuando ya la plática se calienta pues ya se calentó entonces este ya mi esposo se casó conmigo después que él se casó conmigo verdad cuando yo lo conocí a él él estaba estudiando acá él estaba terminando sus estudios y pues ustedes saben que las personas que estudian pues son gastos grandes también bueno después de eso este casi tenía muy poco tiempo de que él había acabado de de estudiar verdad él había terminado de estudiar luego se casó conmigo luego nació nelson y despuesito despuesito nació alexander entonces este pues yo no trabajaba yo estaba en la casa entonces de la manera como de cierta manera yo quería agarrar dinero y quería yo este pues agarrar dinero porque yo mis metas era pues ayudar a mi mamá ayudar a mis hermanas y todo el asunto no este pues yo hacía tamales de ventas como les dije a ustedes hacía pasteles hacía pan hacía esto hacia el otro yo siempre me he mantenido ocupada en cosas así bueno entonces este ya después de eso que este mi esposo se casó luego él metió la aplicación pues para para arreglarme estatus migratorio y todo el asunto entonces bueno este nosotros vivíamos en un pequeño apartamento me parece que sólo eran dos cuartos pero en uno él tenía material del trabajo que él trabajaba no y en el otro pues era donde nosotros dormía como les dije a ustedes del principio y que les he venido platicando nosotros dormíamos en una cama en los tres los si los cuatro quiero decir los cuatro dormíamos en una cama los cuatro y así estuvimos bastantes años no sólo un par de semanas no un montón de años un montón de años de verdad que sí entonces este pues después de eso pues mi esposo se mantuvo trabajando y trabajando él trabajaba con con su hermano este su hermano tiene pues su propio negocio y pues él aprendió el negocio también entonces este ya después de eso que yo estuve así no les sabría así cuánto tiempo porque no me acuerdo pero yo me mantenía haciendo tamales pasteles todo lo que tiene que ver de golosinas y el que me compraba y me conocía feliz de vez en cuando este porque yo trabajaba en el mcdonald de vez en cuando alguna amiguita que tenía y en el mcdonald me decía me puedes cuidar los niños entonces me llevaba a sus dos niñitos me daba otro par de dólares allí entonces este ya después de eso que este que yo empecé a querer trabajar por lo que yo trabajé mucho en restaurante porque déjenme decirles que ellos son bien flexibles tanto para el horario tanto como por ejemplo este si tú buscas un horario y le dices no yo quiero trabajar de las cinco de la mañana a tal hora son flexibles ellos en ese punto y era lo que pasaba conmigo yo no podía trabajar entre el resto de la semana porque mi esposo estaba trabajando yo no podía tener un trabajo formal porque mi esposo pues el la prioridad de él era el trabajo del mío ya venía a quedar en segundo término pero como yo ya había trabajado antes ya la gente me conocía entonces la señora que era la gerente del mcdonald este me daba trabajo yo le decía por favor me puedes dar trabajo voy a trabajar desde la una en la mañana por ejemplo hasta las hasta las 11 de la mañana ella me decía que si yo le decía sólo puedo trabajar sábados y domingo el tiempo que mi esposo mis niñitos chiquitos están durmiendo y voy a estar trabajando bueno entonces éste así estuvimos un buen rato este no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos así porque pues después de eso ya vino ya ahora sí el trámite mío este migratorio y todo el asunto entonces pero ya después de que estuve un rato así ya después cayó la cita de inmigración que tenía una cita de inmigración en el salvador en embajada yo no pensé déjenme decirles que que eso iba a ser así pues como como una cita yo pensé sinceramente nunca pensé que me iban a dejar un año allá y que iba a estar un año y un año ya en el salvador bueno entonces éste pues cháscata que llegó la cita de inmigración al salvador y me dice no me dice este es un proceso largo este mínimo son seis meses que te tienes que esperar una vez que metes todo el papeleo y pues esto es a ver si lo aprobamos nosotros el caso verdad entonces éste hay dios mío bendito que me metí dije yo entonces éste pues así estuvimos entonces mi esposo se gastó mucho dinero por eso es que nosotros nos vimos en una situación muy apretada porque mi esposo acabó de terminar desde su de su estudio verdad yo me fui para el salvador con los niños verdad allá uno hagan cuenta que uno tenía nueve meses y el otro tenía como dos añitos y piquitos y meses y ok éste me fui para el salvador con dos niñitos mi esposo pagando ahora sí éste todos los gastos que se hacían allá en el salvador porque ya en el salvador es casi como vivir acá esté pagando a la abogada de la carta del perdón pagando esto el que le tocaba que ir a dejar cosas allá papeles que tenían que irse a meter rápido le tocaba quieren es el chiste fue como cuatro veces y ustedes saben las personas que viajan al salvador saben lo caro que es bueno entonces éste así así estuvimos y y bueno éste ya después que yo regresé para acá déjeme decirle y por eso voy voy de verdad éste este fueron tiempos súper difíciles demasiado difíciles especialmente cuando yo ya regresé por regresé contenta porque ya tenía estaba bien estaba legal estaba bien verdad regresé bien pero pues ahora venía todas las deudas que tenía todas las ganas que tenían todas las deudas que se habían acumulado por una o equis razón y qué pasó le puedo decir qué fue lo que mi esposo hizo y qué fue lo que nosotros hicimos y si tú estás por algo similar a lo mejor te puede ayudar a lo mejor lo puedas poner en práctica y pues te sirva verdad porque a veces nos toca que vivir cosas que no está en nuestro pensar a veces uno piensa que las cosas siempre te van a salir bien que uno siempre va a tener trabajo que uno nunca se va a enfermar que uno nunca va a pasar por situaciones difíciles uno siempre piensa que todo lo piensas que todo te va a salir todo el tiempo bien y no es así la vida a veces tenemos tiempo bueno a veces tenemos tiempos difíciles y uno tiene que estar preparado para los tiempos difíciles para cuando tú te toque vivir el tiempo difícil tú ya estás preparada entonces éste a nosotros nos tocó pues ese tiempo pesito amargo ese tiempo duro y déjenme decirles que lo que mi esposo hizo fue comprarse miren así ve una pizarra así de esa chiquita donde les enseñan a los niños deja que se ponen un clavito y la cuelgas con una pitita y queda ahí y saben qué hizo dijo debemos esto tanta suma debemos esto tanta suma debemos esto tantas suma debemos a la abogada debemos esto esto miren donde vino jacal cuentote yo ni lo quería ver y cuando entraba ese cuarto y miraba la gran cifrota que teníamos ahí no la quería ver porque porque eso era un atraso para mí para poderle comprar cosas a mis hijos mis hijos no tenían ni cama no tenían ni mesa y mira déjenme decirle que esta esta partecita es la que más me duele a mí porque me duele acordarme de eso porque yo lo viví también pero bueno no quiero chillar no quiero chillar entonces éste pero me deja de respirar profundo no quiero llorar de verdad que no entonces entraba yo al cuarto miraba esa gran cifrota y y decía yo cuando los vamos a salir de esto cuando cuando los vamos a salir de esto mi esposo trabajaba 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 a veces se iba a las cuatro de la mañana a veces iba a las tres a veces los clientes le llamaban porque ya 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 estaba empezando a aventarse el solo también a veces le llamaba a la una de la mañana se iba y regresaba no tenía hora de regreso y yo empecé a trabajar porque cuando yo regresé del salvador yo dije tenemos que luchar tenemos que salir de este hoyo tenemos que salir de este agujero tenemos que salir de aquí tenemos que salir yo vine del salvador a estar mejor no estar peor hundida ahora sí porque uno cuando tienes arana una de las cosas que siente uno que está hundido que está aplastado está ahora sí ahogado pero bueno no yo sabía dentro de nosotros que lo que habíamos hecho era para mi estado migratorio y ahí es donde si tú te metes a deuda tienen que ser por cosas importantes no por tonteras la verdad no yo no me nosotros nos metimos en deuda por por irme de shopping porque me compré un carro porque me compré esto no sino porque pasamos ese ese proceso mi corazón es hermoso ese proceso y esa 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 etapa difícil de nuestra vida bueno entonces este ya mi esposo pues saca las cuentas como les digo nosotros lo que hacíamos era pues que tanto ganas tú se va a ir a pagar las aranas para acá tanto gano yo se va a ir a pagar las aranas para allá muchas navidades muchas este semanas pasaban que nosotros no salíamos ni del apartamento ni tan siquiera ahora sí a comprarnos aunque sea un platito de comida nada y si salíamos a veces compramos uno y de uno comíamos nosotros dos y del otro combo comprían los otros dos niños así estuvimos y un buen tiempo entonces este luché va luchamos bastante yo tenía por ejemplo el trabajo de del mcdonald's verdad este trabajaba sábados y domingos cuando mi esposo estaba el sábado y domingos allá en la casa en caso que a él le llamara los clientes para trabajo y todo eso él le llevaba de emergencia los niños a mi suegra a que los cuidara porque hasta eso nosotros nunca dimos a cuidar nuestros hijos con otras personas nosotros siempre los cuidó la familia y especialmente mi suegra entonces éste se los llevaba de emergencia él me hablaba y me decía mira los niños quedaron con mi mamá trata de salir lo más pronto posible no te vayas a quedar tiempo adicional porque los niños están por allá entonces éste así estuvimos él me ayudaba con los niños ya y entre semana ya los niños empezaron a ir a la escuela yo trabajé empezar a trabajar en la escuela o trabajaba en este cómo se llama en el taco veo verdad este yo trabajaba por lo digo yo era poquito lo que ganaba y aparte lo que ganaba tenía que pagar también la gasolina tenía que pagar también todo eso que te quita lo de lo de este cómo se llama lo que te quitan las todas las deducciones que te hacen también tenía que pagarle de cierta manera a mi suegra darle reconocerle en algo porque ya también me ayudaba o sea que yo a mí no me quedaba nada de dinero o sea yo si ganaba 200 dólares me quedaban libres de todo lo que yo había hecho de los dos trabajos este pues para mí era algo porque es un poquito de dinero me iba ayudando a ir mejorando pero no es que iba a estar ahí haciendo nada atrapando moscas y no tratar de ellos a salirme del problema que estamos no entonces este este cómo les quiero decir este así estuvimos mi mi sogra nos ayudó bastante yo trabajaba por ejemplo en la escuela trabajaba desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde y me daba tiempo de ir a dejar los niños a la escuela y después que los dejo en la escuela y los a recoger y después de eso verdad que estaba así pero les digo yo he trabajado mucho mis amores hermoso mucho y he luchado bastante también después de eso que salían los niños de la escuela me los iba a recoger después que eran como las dos de la tarde los iba a recoger y me los llevaba para la casa nada más les iba a hacer algo rápido de comer dejarle algo de comer a mi esposo en la casa me quedaban como eran dos tres como cuatro a las cinco y a las seis intentaba trabajar al tacobel así es que me quedaban como tres horas que yo tenía que hacer muchas cosas después que yo salía de la escuela llevaba a los niños les daba de comer de su mochila acá y vámonos otra vez para atrás a dejarle otra vez si mi esposo no había llegado a dejarle otra vez los niños bueno ya no estaba en la escuela no era mis horas se los llevaba a mis sueños ahí dice mis sueños los cuidaba dos horas tres horas cuatro horas depende depende el el tiempo verdad que mi esposo se demorara y yo venía a aparecer a la casa como a las 11 de la noche a las 11 de la noche yo todo el día me la vivía trabajando y viví así mucho tiempo bastante bastante muchísimo tiempo que viví entonces en eso pues este hubo acá en en texas hubo este cómo se llama cómo se llama hubo un tornado grandote y este ya mi esposo ya estaba trabajando él por su propia cuenta hubo un tornado grandote y pues hizo un montón de destroces y pues ahí les empezó a salir pues más trabajo a mi esposo ya más gente lo empezó a reconocer y ya pues empezamos a volar solo verdad así es que a lo que voy es que les quiero decir ya cuando nosotros ya mi esposo llegamos a ese punto nosotros ya habíamos pagado a la abogada ya habíamos pagado el dinero que se había necesitado para el caso de inmigración mía todo lo que se había gastado se pagó todo y mi esposo me acuerdo que me dijo y esto es algo que les puedo decir dijo jamás quiero volver a saber de deuda jamás quiero volver a saber de deuda ahora que fue la enseñanza que a nosotros nos dejó eso ok y les digo porque yo miré una suscriptora que ayer estaba diciendo que ya venía un caso migratorio de ella y que como que le entendí yo que como que yo le entendí que ella se estaba equivocando en algunas cosas que estaba haciendo verdad ok este y dijo y viene el caso de inmigración de ella y le dije yo hay muchas cosas que uno se puede esperar pero tu estatus migratorio debería de ser pues muy importante y no lo puede dejar como segundo término siento que eso sería pues algo que necesitas luchar por eso y si llegaste a meterte a la deuda por eso es algo que pues no es que va a estarlo haciendo cada rato sino que es una cosa que te vas a meter a eso pero pues es algo que tú necesitas estar legalmente aquí porque está legalmente aquí vas a tener más oportunidad de tener un mejor trabajo de que te pague mejor y este es mejor en mucho sentido bueno entonces mi esposo una de las cosas que dijo que no quería volver a saber de deuda y mucho menos a pagar interés no 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 así es que una de las cosas que nosotros hemos hecho y que hemos aprendido con todo lo que les expliqué un poco leve como le digo porque pues es algo muy grande que tendría que explicarle más es que nosotros si tenemos dinero y podemos comprarlo lo lo compramos pero ni yo ni él nos vamos a meter en cosas o en situaciones innecesarias que lo único que va a hacer es como que te estés poniendo la soga en el pescuezo y te lo estés apretando tú solita así es que a lo que voy con esto mis corazones hermosos si usted es una de las personas que ya está metida hasta el gollete de jarana y tiene muchas tarjetas al tope y no siente usted que mira la luz o siente usted que no haya el camino mire encomiéndese a dios especialmente y primordialmente pídale a dios que le ayude a sacarla a ustedes el problema está que tiene agarre usted un papel libreta pizarra o lo como le quiera llamar saque todo lo que usted debe empieza a apuntar cada tarjeta o cada cosa que usted debe desde la más chiquita hasta la más grandota empiece primero a pagar la jarana que tiene menos cantidad y se va a de al último hasta la que tiene más cantidad lo que usted va a hacer va a ser la que tiene menos cantidad usted le va a pagar más y las que tienen la que tiene menos cantidad perdón y las que tienen más cantidad les paga el mínimo a modo de que vaya eliminando una a una ya cuando usted llegue va a llegar a la más grandota y le mete toda la cantidad que le tenga que meter porque si le da 100 dólares a una 100 dólares a la otra 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 no va nunca te vas a salir de las deudas así y te tienes si tú eres una de las personas que están metidas en el gollete ya te tienes que amarrar te tienes que medir entonces ya tu prioridad no sería ni ahorrar ahorita lo que estamos ahorita hablando sino mejor bien dicho pagar tu deuda porque de nada te sirve ahorrar si tu dinero que estás ahorrando y lo que tú pudieses ahorrar más para ti lo estás pagando en interés de nada sirve mis amores hermosos ahí lo que yo te diría si tú ya estás metida en el problema y ya estás metida en jarana y ya estás metida allí paga primero la jarana y después empieza a ahorrar no lo hagas al revés porque pues obviamente este pues se te está yendo el dinero en interés verdad a otras cosas que les voy a decir miren uno aquí en este país ustedes saben uno cuando uno viene yo una de las cosas que a mí me costudo acostumbrarnos voy a pagar los impuestos yo pensaba que me decían 80 dólares son 80 dólares cerrados yo no quiero saber de impuestos a mí me costó acostumbrarme a pagar impuestos entonces este pues uno una de las cosas que uno tiene que hacer es aprender el sistema como es acá verdad por ejemplo este si tú trabaja no si ganaste 600 dólares no quiere decir que los 600 dólares te vas a gastar si ganaste 600 y te gastas en tus gastos mensuales te gastas 300 y te quedan por ejemplo por ejemplo todos los otros 300 te queda la mitad tú necesitas ahorrar lo más que se pueda de todo lo que tú ganaste y te quedaron 300 dólares libres trata de ahorrarte 250 que solamente te quedan 50 dólares para gastar tú y puedas tener tu plan citó de ahorro en caso que te salga cualquier necesidad cualquier emergencia cualquier situación que tú no espera te puedes quebrar la pata te puedes tener un accidente este pierdes tu trabajo porque los trabajos de me decirte a tú puedes ser la mejor empleada la mejor estrella de la empleada del año pero cuando te corren ni las gracias te van a dar ok así que y tú tienes que estar preparada para el tiempo que va a estar sin trabajo tienes que tener dinero para poder sobrevivir los los meses que tengas que estar sin trabajo y si no tienes dinero entonces dónde vas a agarrar verdad entonces tú tienes que estar lista para eso porque es allí donde a veces hay personas que lo que ganan lo gastan y lo gastan y lo gastan y lo gastan verdad y es allí donde cuando viene la situación que entra en una crisis así es cuando empiezan ahora sí a desesperarse y empiezan por sí porque no están trabajando y sólo gastar y gastar y gastar ustedes saben que los números van negativos o tu cuentita va bajando así es que uno se preocupa y obviamente quién no si uno pues imagínense ustedes si tiene si si tienes este 600 dólares en el banco y le estás sacando y sacando y el número va para abajo en ir para arriba va para abajo retrocediendo entonces este una de las cosas o que yo les puedo decir a ustedes es que nosotros en nuestro caso nosotros tenemos un presupuesto y a veces es difícil que yo te diga a veces mira yo me gasto esto en comida hoy tú gasta esto porque todos tenemos diferentes números de cantidad de personas en la casa todos tenemos diferentes necesidades tú saca tu propio número te voy a decir mira lo que yo yo hago y para que tú veas dónde se va el dinero dónde se va el dinero allí tú te vas a dar cuenta mis corazones hermoso que el dinero si no lo sabes manejar o no te pones abusada este es eso y una de las metas y prioridades de nosotros no tener deuda este y si tenemos tarjeta de crédito porque a veces la gente se confunde y me dice hay la tarjeta de crédito es lo único que sirve para endeudarte la tarjeta de crédito no sirve para eso la que se metió en el problema fuiste tú la tarjeta no te va a meter a deuda sino tú porque no te sabiste controlar sino tú porque no te sabiste medir sino tú porque gastaste lo que no tenías que gastar así de sencillo yo tengo mis tarjetas y el día de mañana yo me meto a deuda la tarjeta no me ha metido a deuda me metí yo por mi cabeza por mi manera de pensar nadie me dijo Adelita vete a gastar los seis mil dólares que la tarjeta te dio y te fuiste y te anduviste de shopping no lo hice yo yo soy responsable de mis actos y de mis canciones no la tarjeta no hay tales así es que esto sí se los puedo decir ok este miren te voy a sacar las cuentas ok te voy a sacar las cuentas para que veas tú miren observen bien porque no me quiero demorar déjenme decir y este es mi plan plan 2021 para mí no para ti para mí si te sirve lo que te voy a decir analízalo pero haz lo mismo tú porque esto te va a ayudar a ti y de esta manera si tú lo haces y te fija y te y sos lista te va a ayudar porque como le digo tú sé sabia sé inteligente pídele a Dios sabiduría y pídele a Dios que Dios te ayude a ti a ser mejor que si tienes un mal hábito este que lo trates de dejar como te digo todos tenemos cosas nosotros yo no soy perfecta claro que no yo no soy la señora perfecta por supuesto que no yo también tengo mis errores pero también si sé reconocer mis errores y si sé saber en dónde me he equivocado y qué cosa estoy haciendo mal y lo trato trato de mejorar y trato de enmendar el camino ok esa es la diferencia hay gente que te dice estás mal estás mal estás mal estás mal y lo único que no 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 y le siguen le siguen le siguen bueno pues está bien o sea esas son personas que no saben reconocer pero aquí yo he visto por ejemplo hubo una suscriptora que me dijo que tiene seis años siguiendo el canal y me dijo y me llamó la atención saben que me dijo sabe que Adelita me dijo yo era una de las personas que yo no había oferta que no salía que no salía que no la silla y pues sí o sea todas las ofertas yo como les digo yo me comparas a mí desde que empecé hasta ahora sinceramente son muy diferentes y mi mentalidad también cambió bastante este y me dijo pero lo que me llamó la atención fue eso que ella me dijo que ella se vía este había comprado mucho tenía mucha mercancía guardada y se vio en una triste historia que pues se divorció de su esposo y pues pues en pocas palabras pues ella quedó como mamá soltera y me dijo todo lo que compré me dijo no me lo pude llevar y me tocó que tirarlo ahora me dijo este que yo me vive que quede sola que quede pues con mis niños me tocó que trabajar me tocó que luchar me tocó que pues aprender me entienden y saben que esas son cosas que pasan por eso les digo yo ahorita mi esposo está vivo este yo estoy viva el día de mañana se muere mi esposo Dios no permita yo voy a quedar sola yo tengo que saber cómo defenderme aquí y cómo echarle ganas a la vida para seguir adelante porque uno este pues como les digo uno hace planes y uno piensa que uno siempre va a estar bien y no es así ahora tenemos trabajo ganamos dinero el día de mañana no lo sabes tú nadie tiene nadie sabe el día de mañana cómo lo vamos a vivir el único que lo sabe solo es el día arriba el que sabe cuál van a ser tus últimos días y cuándo te vas a ir de este mundo también ok así es que pero mientras estamos en esta tierra pues hay que luchar por las cosas que de verdad realmente importan miren a cosas número uno que les puedo decir mis amores hermoso yo en mi persona ahorita yo ya no quiero gastar dinero el 90% no estoy ya dispuesta a gastar dinero en periódico el año pasado yo gasté mucho dinero bastante si me gastaba 15 dólares por semana en periódico era mucho ahora ustedes sumen 15 15 dólares por semana y la semana tiene 4 el mes tiene 4 semanas por 4 estamos hablando 60 dólares 60 dólares dividido por 12 ahí estamos hablando de 720 dólares ok les voy a sacar los números para que ustedes vean 720 dólares periódico 720 dólares ok el maldito starbucks que le digo más pero bueno pues quien me dijo que me metiera eso yo por lo menos me gusta tratar cosas este le voy a poner le voy a poner tres tarbús por semana porque yo pienso que si me los echaba reconozco que eso ha sido mi error muy grande que he cometido lo reconozco pongámosle 6 dólares por 3 son 18 dólares pongámosle 20 20 20 20 dólares por cuatro semanas porque da tres a la semana al mes a 20 dólares la semana por 4 vendría siendo 80 dólares café le voy a poner aquí 80 dólares 80 dólares 80 dólares ok a ver qué otro gasto área déjenme acordarme las uñas aquí vienen las uñas 50 dólares dos veces por mes por dos son 100 dólares por por 12 meses son 1200 dólares y mamacita no ves que les digo les digo mis amores hermoso ay no 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 el dinero cuesta mi lomo está sudando y estoy sudando la gota gorda para que se vaya así ok ahora aquí otra vez acuérdeme este este el periódico al edil el café en las uñas el pelo de mis hijos ok 15 dólares por por los cuatro ellos son 60 más 15 de propina porque hasta los chicos le tuercen serían 75 75 por 2 sería 150 por mes por 12 meses estamos hablando de 1800 dólares pelo ajá mil ochocientos dólares ok ok a ver acuérdeme ustedes acuérdeme ahora mamacitas chulas de bella de preciosa la limpia riñones no el café era mi perdición el café el café si les puedo decir médica no no he gastado mucho dinero médica no tinta de pelo si el tinta de pelo no lo voy a incluir porque no es un gasto que yo tenía ese no me lo he pintado el pelo este la ceja sí pero eso es algo que no es que lo haga cada rato mcdonald comida afuera este ahorita les digo de eso pero le quiero sacar especialmente cositas así que no son necesarias que no entran en la lista de las necesidades y las prioridades tuyas este espérame dices le faltó multiplicar los 80 dólares por 12 meses si ya lo multiplique lo del pelo son o si es cierto de 80 es cierto 80 por 12 meses cierto son 960 dólares en puro café no les digo jaja no 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 gracias mi amiga gracias chula de bella de preciosa 960 dólares gasolina no miren estoy sacando por ejemplo las cosas como uñas este cosas que no son necesarias que no entran en la en la lista de las necesidades tuyas bueno el pelo es uno las uñas el café el periódico jardinería no este no porque no he hecho nada de jardín yo estoy sacando lo mío pero tú puedes hacer lo mismo contigo tú puedes hacer este tú puedes hacer las cosas que entran en ti este ahora viene la de la cuponeada aquí este es una cosa este que tienes tú que ahora sí medirte porque los números van a correr así para arriba y como si bien como bala pongámosle pongámosle que me gasto 30 dólares si sé cuponear si soy una persona lista por semana pongámosle que 10 walgreen 10 cbs y 10 target y ahí tienes que ser una persona muy dura pero si eres una persona que te vas a meter a la tienda y no gastas 10 dólares en una tienda y no gastas 30 pues va a ser el triple entonces pero pongámosle que me gasto por semana 30 dólares por cuatro semanas sería a la semana 120 dólares por 12 meses sería 1400 dólares cupones cuponeada loco y eso es poquito de verdad es poquito porque si no sabes medirte y no sabes hacer las cosas te va a salir te va a salir más ahora te voy a sacar las todas las cuentas bueno del periódico 720 dólares del alcafé 960 dólares malísimo adelita malísimo uñas más 1200 dólares ok espérame déjame téngame paciencia es que tal calculadora de repente se enloquece quieren saber ustedes cuánto llevo grito en puro gasto ok la cantidad me ha salido 6 mil 120 dólares y eso en la cuponeada he sido una persona abusada como ustedes saben he sido una persona lista que se ha medido a la hora de comprar ahora las cosas para mí van a cambiar si tú lo quieres hacer y lo quieres tratar de seguir y quieres tratar de seguir una de las ofertas millas yo estoy aquí para ti este yo estoy aquí para ti de lo contrario mis amores hermoso esto sólo son gastos poquitos para mí hay gente que tiene un estado de vida caro que significa estado de vida caro yo no les conté aquí comidas a restaurante afuera como ustedes han visto no les conté el corte de pelo afuera que rayitos y todos virula que desde hace uno no les he contado cosas adicionales aquí lo único que te estoy contando es el periódico el café maldito castar bus que me tomo yo las uñas el pelo del corte del pelo de mis hijos y la cuponeada poniéndole a 30 dólares por semana ok así es que me sale la cantidad mira 6 mil 120 dólares para que veas tú en dónde se va tu dinero si no te pones lista si no te pones abusada este número yo lo voy a reducir yo no estoy dispuesta a tener ese número otro año más gracias a dios este año que pasó todo el año se puede decir que el del pelo de mis hijos se quitó que fueron 1.800 dólares la cuponeada el número sigue allí las uñas pues este no fui siempre pero es un gasto que yo sé y poniéndolo a 50 dólares lo de las uñas porque hay una señora me estaba diciendo que ya se echaba 200 dólares a la quincena imagínense usted a la quincena y el mes son 400 dólares verdad entonces este las uñas no me las hice todo el tiempo pero si reconozco que se me las hice en ocasiones pero ni ocasiones ahora a mí no me importa ya el café pasa a ser historia para mí y yo voy a luchar por él de verdad que sí porque yo quiero este billete que voy a estar invirtiendo acá donde se están yendo mis números no le voy a decir que negativo pero es un dinero que yo puedo aprovechar arreglar mi casa arreglar mi cuarto y usted saque su cuenta usted en privado porque esto es mi gastos personales son mis cosas usted tiene lo suyo si usted tiene lo suyo usted sabe que está haciendo mal en una cosa mejore eso es como le digo el vídeo no es para que usted venga porque te lo compras no yo como le digo no necesito que me que me que que me digan estás mal tú en eso yo ya lo reconocí y lo estoy aceptando y yo estoy dispuesta a cambiar a cambiar este lo importante es que tú miren los números saca la cuenta cuánto te gastas por mes saca la cuenta cuánto son tus gastos que tú tienes al mes si tú ahorras y estos números bajan por lo menos que bajen el 80% y tú sólo gastas el 20 y ese y hazlo como que lo estás gastando pero lo estás aguardando me contarás cuánto vas a tener a fin de año y ese dinero a ti te va a servir para hacer muchas cosas para que las puedas ahorrar al dinero como te digo a tú tienes que tener una mentalidad y una una meta un sueño que tú quieres cumplir tú dices no yo quiero vivo en un apartamento pero siento que no miro la luz es que necesitas ponerte las pilas tú también puede hay gente que yo estaba en un apartamento por eso les digo yo no he venido a tener todo lo que tengo solo por cuestión de magia por cuestión de cosas no por eso les platiqué una partecita de mi historia yo también estuve en deuda mi esposo y mi familia estuvimos en deuda y que lo que hicimos para nosotros no había comidas afueras como les digo no había el estarbo este yo lo vine a conocer hoy luego de verdad y me arrepiento haberlo conocido porque de verdad ha sido dinero mal gastado que he hecho allí este este nosotros no pensábamos ni en comprarle una cama a nuestros hijos no pensábamos en tener una mesa ustedes cuando yo empecé a hacer videos en youtube se pueden dar cuenta en los primeros videos allí ustedes ustedes verán que yo les hacía los videos en la carpeta porque no tenía ni sillones ni nada yo estaba así ok así es que y estaba hasta peor porque pues como les digo nosotros lo único que pensábamos era en salirlo del problema que estábamos y ahorita les podemos decir con mucha seguridad nosotros no nosotros no este no nos ponemos en situación que no vamos a poder y lo que siempre hemos pensado y mi esposo piensa hay que estar listo mínimo seis meses necesitamos tener aquí dinero para pagar a agua luz todos los gastos todos los gastos que uno tiene que pagar este es como este mi corazón es hermoso eso esos gastos son necesarios porque son tus gastos que tienes que tener dinero para para hacerlo mes a mes ya uña pelo café este periódico son gastos innecesarios ahora el periódico si tú te ves pero súper beneficiada y eres una de las personas que le va a sacar el provecho al periódico el 80% de la de la de los cupones este lo vas a aprovechar pues te diría compra el periódico aunque te cueste cuatro dólares pero si eres una de las personas que nada más ocupa tres cupones de allí la verdad es un dinero mal invertido mal gastado que estás haciendo ahora que es lo que voy a hacer yo yo no pienso comprar periódico sinceramente yo voy a luchar con ofertas que sean con ofertas que sean con puros cupones digitales y no les voy a decir que yo no voy a comprar periódico nunca no no les voy a decir que no si al caso lo llegase a comprar lo voy a hacer este lo voy a hacer este cuando venga el famoso png cuando venga es donde viene lo del detergente pero yo ya no necesito ninguna chiva ninguna no necesito ni moños ni flor ni las malditas maletas de la maico que ni le sumé eso es porque es otra tontera que hemos andado detrás de esa locura este ni las malditas maletas de la maico este que otra cosa en la cuponeada yo sí me voy a medir si compré por ejemplo este y algunas veces ustedes me van a ver que agarro al triple o al cuatriple como le quieran decir acuérdense y le vuelvo a decir yo jalo cosas para mí y para mis hermanas si yo agarro el dinero más adelante y me lo repone yo voy a traer adicional de lo contrario yo no pienso traer cosas aquí que no no necesito porque yo jalo lo que yo voy a consumir si usted sabe una de las personas que solo usted cuponea para para usted y no tiene hermanas y no hace nada de eso usted no necesita tener ni 10 botellas de jabón ni 10 champús no usted cuando se acabó va para la búl pongámosle dos botellitas antes preocúpese por agarrarse especial de lo contrario enfóquese en otra cosa y así va a ir hágalo así despacito para que usted sienta lo que es ahorrar y no vaya usted a meter el dinero mal invertido en la cuponeada porque hasta en eso tienes que fijarte porque si no te fija metes el dinero mal invertido como les digo yo he sido una de las personas que me he dedicado a compartirles ofertas de todo tipo de toda calaña a ustedes así es que ustedes sabrán y son las únicas personas que van a saber en qué estás equivocada tú y qué son las cosas que estás haciendo mal ahora yo en mi caso ok este cafecito 960 dólares yo lo voy a hacer como que lo estoy comprando verdad y no lo puedo decir que nunca voy a tomar café no porque tampoco es para que yo esté así esté sufriendo por algo que me gusta pero ya no es todo si me compraba tres cafés por ejemplo sólo me va a comprar uno y de vez en cuando malo es cuando lo hacemos este como una señora que dijo también en los comentarios en el vídeo anterior que dijo que que todos los días se compraba el café y que todos los días compraba comida afuera eso es lo malo que pues este pues nos gusta pues sí rico no lo puedo decir que no pero pues ya cuando tú vienes a analizar las cosas y vienes a pensar tienes que pensar bien y como les digo a ustedes mis amores hermosos yo no sé si ustedes aprendieron lo del año pasado yo sí lo aprendí y aprendí mucho lo de la pandemia a mí me enseñó muchas cosas que ahora nos miren yo andaba tranquila feliz de la vida por salvador y de la noche para la mañana el mundo cambió y se volvió un caos allí allí mucha gente preocupada y ustedes porque no saben pero hubo mucha gente que ha perdido sus cosas y porque porque no tienen trabajo entonces tú tienes que estar lista tú tienes que estar preparada para los tiempos difíciles porque les digo no es necesariamente que necesitas tener deuda sino que salen cosas que uno no espera este fallece tu papá fallece tu mamá fallece cualquier persona tú necesitas estar lista para eso yo no sé ustedes cómo son ustedes con sus padres pero nosotros déjenme decirles este nosotros tratamos de ayudar a mi mamá porque nosotros también tenemos una mamá y nosotros yo al menos yo no me olvido de mi madre yo yo trato de ayudarla a ella porque yo sé que ella tiene boca también ella come y ella tiene que pues vivir y ella vive de lo que los hijos le da verdad entonces este puedes acordarse me entiende hay prioridades más importante por ejemplo si dices tú la ayudarle a mi mamá es una prioridad si es una prioridad es tu madre un día que se vaya de este mundo no te va a quedar sentir en tu corazón que no le ayudaste que hiciste lo que pudiste miren yo a veces que mi mamá me desespera mi mamá en ocasiones me desespera pero yo le tengo mucha paciencia porque es mi mamá ahorita la tengo viva y hay veces que de cierta manera a veces hasta lo reciente uno dijo también pero pues es ella ella es mi mamá y pues este yo aquí estoy para ella y pues uno le tiene que rever respeto a los padres uno tiene que acordarse sea como sea su padre uno tiene que siempre estar con ellos allí porque uno no elige que padre te va a tocar uno no elige que hijo te va a tocar Dios te lo pone a ti ok y uno tiene que tener siempre el respeto para ellos uno yo no soy de las personas ustedes a mí nunca me han escuchado que yo me he puesto a hablar mal de mi mamá o mal de mis hermanas nunca he hablado mal de mi esposo porque la única persona que eligió a menos a mi esposo fui yo el día de mañana yo me divorcio de mi esposo ustedes me preguntan a mí ni me pregunten desde ahorita les digo ni me vayan a preguntar porque no les voy a dar explicaciones ni me voy a preguntar yo el día de mañana déjenme decirle yo me llegaste a divorciar de mi esposo yo no pienso hablar porque porque yo fui la persona que escogí a este a mi esposo verdad fui yo la que lo escogí y es el papá de mis hijos y yo hablo de de del papá de mis hijos como que esté hablando yo misma de mí misma así es que este yo no soy de ese tipo de gente yo he visto muchos vídeos de muchas personas que en facebook en muchos lugares que pues este híjole de verdad y se ponen a decir harta ya cosas que de verdad no vienen ni al caso así es que yo como siempre les he dicho y no es que uno no es que yo tenga la vida color rosa y que todo es miel y y y jalea todo con mi esposo no de vez en cuando nos echamos nuestro pollito zancochado de verdad entonces pero pues eso no significa que yo voy a estarle ventilando los problemas allí no no así es que sea lo que voy mis amores hermosos este uno lucha luchen de verdad hagan ustedes una cuenta saquen su lista fíjense ustedes en qué están fallando qué cosas están haciendo mal si dice usted yo soy una de las personas que gasto mucho con mi comida en restaurante afuera saque el número saque el número usted haga su propio listado porque esto es mi cosa que yo te estoy diciendo mío ahora este eh yo este dinero por ejemplo el periódico yo lo voy a hacer como que yo estoy pagando verdad por ejemplo digo yo me gasto a 15 dólares en periódico verdad pongámosle 15 dólares en periódico aquí están los 15 dólares periódico por semana lo pongo el plan de ahorro ahí va en el café lo que puedo hacer es hacer los 80 dólares que me gasto en el café afuera verdad café afuera 80 dólares digo yo me gasto 80 dólares en el café afuera aquí está lo pongo cuando ustedes acuerden el fin de este año si tú no te pones a las pilas ahí me vas a decir y ahí ahí lo más seguro me va a decir alguien hay de dónde sacó dinero lo voy a decir amiga amigo déjeme decirles que tenemos dos videos que comenzamos un plan de ahorro para que venga a ver el video y entienda con de dónde sale el dinero el dinero no te va a caer del cielo el dinero tú lo tienes que saber administrar es muy bonito tener los números que vayan para arriba no para abajo ok así es que este país es un país de oportunidades es un país que te da la oportunidad de estar bien es triste cuando la gente viene de 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 nuestro de nuestro pueblo pongámosle el pulgarcito donde venga y vengamos a estar peor eso sería triste mejor no hubiéramos venido porque para qué porque vamos a venir a estar peor de lo que estábamos allá mejor allá los hubiéramos quedado allá en el salvador déjame decirte si tú no has tenido la oportunidad de ir si a ti eso son otras cosas si tú eres una de las personas que no tiene un aguardadito no tienes tú ahora sí un billetito reservado y tú no tienes un estatus legal aquí en este país acuérdate que uno puedes andar en la cuponiada puedes andar afuera puedes cometer algo que no está bien ni todas veces le van a pensar para aventar para el salvador por donde sea tres patadas lo avientan a uno para allá hasta uno que tiene residencia lo avientan también lo que yo te quiero decir con esto es tú tú piensa analízalo piensa el día de mañana te deportan qué va a pasar qué va a pasar de tu vida qué va a hacer de tu vida ya tienes un plan de vida ya ya sabes cómo te vas a rebuscar otra vez allá ya tienes un ahorradito ya tienes un aguardado todas esas cosas pregúntatelas tú mismo y sé sinceras tú misma porque si tú aprendes a aceptar que tienes un error y está mal en lo que estás haciendo vas a lograr lo que vas a lograr porque está lo primero que uno tiene que hacer cuando uno está haciendo algo mal es reconocer uno que estamos equivocados es lo primero no para que te diga alguien lo hiciste mal no no porque para eso uno ya tiene con lo que uno tiene verdad este pero si tú aprendes a reconocer reconocer que lo has hecho mal lo vas a hacer bien porque ya reconociste ya el primer paso que reconocer ya lo tienes ahí ahí lo que te quiere es ponerlo en práctica así es que este déjeme decirle que allá en el salvador hay mucha gente que ha sido deportada ha venido a este país ha estado muchos años en este país y déjeme decirle que los han deportado y tristemente así como entraron así han salido de regreso eso es muy duro mis amores hermosos porque saben que ustedes saben que uno se adapta al sistema de vida que uno lleva aquí uno se adapta este a todas las cosas a tener un trabajo por ejemplo que ganabas este pongámosle nueve dólares diez dólares la hora que dicen que muchos de ustedes están escuchando yo ahí que decían que que decían que este que poquito pagan aquí sí aquí texa no paga bastante pero es más es más es más barato para vivir verdad los salarios son menos pero en la manera de pagar las cosas más económico verdad y en otros lados te pagan más pero pues más caro vivir o sea eso tiene lo suyo aquí ok este pongámosle que ganas diez dólares imagínate tú que te deporten para allá y te vas para el salvador y ahora sí no tienes ahora sí ni cómo vas a tener que regresar al campo vas a tener que regresar a la construcción vas a tener que regresar a lo que tengas que regresar porque necesitas vivir y necesitas ganarte la vida tú y más si tienes familia ni me quiero imaginar de verdad así es que prepárate a mi corazón y recuerden que yo lo que les digo yo se los digo con mucho cariño jamás le voy a decir algo que yo quiera hacer sentir mal a nadie no sino simple y sencillamente analiza las cosas yo en yo he cometido errores también y entre los errores que he cometido ese bendito café ok este el pelo como les dije a ustedes este no me importa que alguien me diga te quedó feo no me interesa yo sé que voy a aprender y el día que yo ya haya aprendido ustedes se van a dar cuenta y van a decir ay como lo hizo como lo hice practicando practicando y practicando la práctica va a ser la que te va a ayudar a mejorar pero lo importante aquí es que yo ya me quite ese gasto y le voy a decir porque también hay varias peluqueras por acá que me dijeron el otro día que yo le estaba quitando el negocio mira mis corazones yo no le quito el negocio a nadie usted rebúsquese que si usted buena cortadora de pelo le va a salir cliente aquí el sol sale para todo ok pero pues yo soy una persona que me he dedicado a dar asesoría de cierta manera de ahorro de sueños o de cosas que uno quiere cumplir en el futuro yo no le quito el trabajo a nadie porque para usted no le corto el pelo a nadie usted rebúsquese usted ponga un cartel ahí afuera se corta el pelo por tanto ok que si usted le rebaja el corte de pelo que lo hacen afuera y le rebaja otros tres dólares va a tener cliente va a tener porque va a tener ok feliz tuviera usted porque tiene un usted tiene una cosa que ya miren usted tiene uno de las cosas que uno tiene que hacer es aprender a tener un oficio porque eso te va a ayudar mucho si tú eres una persona que sabes cortar el pelo te puedes defender muy bien acá tú pones un cartelito ahí se corta pelo mira te pueden llevar los clientes y vas a ganar dinero aquí si uno no tú no te rebusca no ve aquí puede mira pues yo puedo estar todo el mes encerrada aquí aquí nadie va a saber si yo estoy vivo estoy muerta ya voy a colgar los zapatos nadie va a saber de verdad que no este pero pues este tú te tienes que rebuscar aquí hay mucha gente emprendedora miren yo les platiqué el otro día de mi conchi conchi ya tiene un restaurante ella está luchando por su sueño tiene su negocio ya y le dio guau mi conchi le dio ya ella es la cocinera ella tiene su trabajo y le digo a ella ha sido abusada ella ha luchado por eso y es muy bonito escuchar esa historia ustedes miren a mí porque yo hago video pero hay mucha gente que lucha de verdad que si lucha y tiene sus cosas y se preparan allá donde vive mi hermana hay una pareja que es de San Miguel de El Salvador y tienen una gasolinera una de esas boladas donde echan gas y le guau si es bien bonito escuchar eso es bonito miren ustedes arrímense a personas que les ayuden a ustedes a mejorar a gente que le va a quitarle el tiempo a uno le va a dar mala vida miren dele viaje dele viaje porque no le va a traer nada productivo usted al contrario le va a hacer que retroceda como el cangrejo usted arrímese a gente que le va a ayudar a mejorar a gente que le va a quitar la vida le va a amargar yo este año yo que pasó yo le di viaje a un montón de gente porque lo único que me hicieron fue darme guerra problema este miren yo varios pollitos me eché por mi esposo por ellas así es que yo ahora yo le di viaje a muchas cosas así es que yo empecé con este año con otra mentalidad otra actitud y yo voy a luchar por lo que yo quiero porque uno de mis sueños grandotes que tengo de lo más grandote es arreglar mi casa pero como no estoy lista tengo que prepararme luchar poquito poquito hasta llegar el punto donde ustedes la van a ver realizado lo que yo ya he querido verdad así es que Dios mediante pero este pues les digo lucha mis amores hermoso luchen de verdad este si usted tiene miren ahí hay gente que tiene este trabaja en los restaurantes usted piense mis corazones hermoso piense usted de verdad es cuestión de que usted lo haga y medítelo no tiene que decírmelo a mí no tiene que decírselo a su esposo analícelo usted sola analícelo usted y si porque lo del ahorro también incluye ambas parejas y yo he escuchado que a veces el esposo es al revés y la esposa al revés o la esposa pero mire usted sea persistente o este uno de mujer tiene manera de convencer así es que usted sea una de ellas este usted insiste insista 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 que cuando usted menos acuerde usted va a arrumbar a su esposo si es su esposo es el que le gusta andarse comprando carros andarse comprando babosadas que se compran de la mecánica y que ni mecánica pues usted sabe este usted vaya lo vaya y pídale a dios mire tenga fe luche tenga fe pídale a dios diosito ayúdame a que este hombre cambie su manera de pensar padre celestial que está en las alturas de los cielos te pido señor que este hombre le ayudes a cambiar esa mentalidad miren dios le va a escuchar cuando menos se lo imaginen dios les va a abrir las puertas de de sus brazos y les va a dar lo que ustedes de verdad buscan de verdad que si yo si se les puedo decir porque yo ay pues yo ya estuve allí estuvemos en ese circulito chiquito que le digo no chiquito grande grandote grandote era muy triste para mí que llegaran las navidades que llegara este los cumpleaños de mis hijos yo no tenía dinero ni para celebrarles el cumpleaños muy duro pero como les digo no quiero llorar porque de verdad que esa parte de mi vida es la que más me duele me duele mucho porque sufrimos mucho batallamos bastante este nos tocó que vivir cosas que no que pues uno no espera verdad pero pues aquí estamos hemos luchado hemos salido adelante ahora estoy contenta porque pues este lo más importante que pues lo que tenemos aquí aquí está ya el resto de las cosas lo que tenga que venir va a venir despacio pero pues ahora somos nosotros ahora de cierta manera padre y tenemos que enseñar a mis hijos que ellos también vayan porque si ellos agarran al revés van a tener bien dura la vida y esa va a ser la vida que les va a esperar a los hijos de ellos así es que ahora este por esa razón este nosotros este no les enseñamos a nosotros nuestros hijos que ellos tengan o sea así si les compramos algo de marca es porque nosotros lo queremos comprar pero nosotros no les enseñamos a ellos a que anden en cosas de pura marca porque porque ellos no se lo ganan todavía cuando ellos aprendan a ganarse las cosas y vean lo que les cuesta entonces ellos se podrán comprar sus cosas de lo contrario mientras ellos no se sepan ganar las cosas uno les va a dar sea marca o no sea marca le va a dar lo que uno puede darle y miren yo les voy a decir la mentalidad que mi hijo Nelson tiene el otro día yo le pregunté yo a él oye Nelson le digo este cómo ves que tu papá compró un carro y me dice Aaron que me dice porque no quieres un carro tú Aaron que me dijo that's too much money me dijo el verdad que era mucho dinero entonces le digo yo y bueno tú no quieres tener en el futuro un carro tú no quieres tener un futuro en un carro para ti para que usted te manejes para el trabajo y me dijo no yo voy a comprarme una bike me dijo que era una bicicleta porque yo quiero trabajar yo quiero ahorrar y yo quiero tener mis cosas me dijo él entonces yo quiero este pues por lo que le entendí quiero como algo así como de inversión entonces este y yo me quedé sorprendida porque porque me gustó escuchar lo que él me dijo me gustó escuchar que no anda pensando en tonteras que no vienen al caso que él está pensando ya es un niño que tiene 15 años pero está pensando bien y de verdad me gustó me gustó me sentí contenta como mamá escuchar que él me dijera que él pensaba eso entonces no está pensando en agarrarse un carro se está pensando comprarse una bicicleta eso significa que él tiene buenos propósitos primeramente Dios y yo se lo encomiendo mucho a Dios que Dios de verdad cualquier mala amistad que que tenga este que Dios se la parte porque a veces los muchachos tienen buenos propósitos buenos sentimientos pero hay veces que hay gente de mala fe de mala calaña que se le acerca a uno y los hacen caer especialmente cuando son muy adolescentes pueden agarrar vicio ustedes saben pueden meterse a cosas que no deberían entonces este pero me gustó escuchar que él me dijera eso miren ahí ven ustedes cuando yo no nos movimos ustedes vieron el bote lleno de billetes que encontré jamás pensé yo que Nelson tuviera dinero ahorrado de verdad yo ni yo misma sabía que Nelson tenía dinero ahorrado y le dije a mi esposo yo y este dinero de donde diablo lo ha sacado Nelson y me dice es que este es el dinero de Nelson de todas las navidades que los tío por ejemplo mi suegro era uno de los señores que le daba 20 dólares él lo ahorraba no pensaba en gastarlo sino en ahorrarlo y sabe cuánto tenía arriba de mil dólares yo le conté como mil 300 aproximadamente y es un dinero es un niño pequeño ha venido ahorrando en una en una volada y ahora que que se llegó navidad fue la primera navidad también que me dijo que me quería comprar algo yo no sabía me dijo mi esposo me dijo sabes que me dijo que Nelson me estaba diciendo que cuando iba a ir a la tienda que te quería irte a comprar algo y lo hizo de que de su ahorro y me dio lástima me me daban ganas decirle que no pero al mismo tiempo dije yo si yo le digo que no después cuando ya realmente yo necesito de ellos no para que me den sino para que vean por mí porque uno hasta para eso uno va a necesitar a los hijos ya sea para que estén yendo a mirar a ver que me estén cuidando bien o no me estén dando penca y la gente que entonces dijo no mejor me voy a quedar callada lo voy a dejar que actúe como él tenga que actuar y me compró una tarjeta de regalo de Starbuck de la perdición nunca voy a salir así verdad nunca voy a salir de la perdición yo así me compré una tarjeta de regalo de Starbuck y bueno ahí están ahí está él está que quiere trabajar nosotros lo vamos a dejar que él trabaje para que él sepa cómo cuesta ganarse la vida nosotros queremos también ayudarlo a él para que él pues este al menos ni yo ni mi esposo nos ayudó nadie a nosotros nos tocó que volar solito y si te metiste pues a tener hijo pues tú solito tiene que salir del problema así es que yo por eso mis amores hermosos con mis tres hijos yo soy feliz porque tú si tú te tienes a tener hijo tiene que uno que saber que uno tiene ya ahora sí otra boquita más que mantenerte en tantos gastos que salen ya tiene que saber uno lo que está metiendo pero pues a veces he escuchado gente que dice a Dios proveerá no Dios uno le pone tanta carga a Dios que Dios ya está cansado tanto que le pedimos nosotros así que uno le voy a poner otra carga más no ya con lo que me está ayudando es suficiente así es que yo por eso este yo ahorita si Dios no le voy a decir que que no voy a tener hijo porque pues no quiero decir la primera palabra que no que no que no porque pues como no me he cortado la mata pues todavía está vivo y pues todavía puedo tener hijo pero no está dentro de mis planes no está dentro de mis planes verdad así es que pues ahí estamos nosotros de cierta manera ayudándolo nosotros por eso miren aquí hay cuatro hombres así que él se encarga de cortar la yarda nosotros no pagamos en cortar la yarda mi esposo cuando el carro se arruina o le falta algo él le cambia el aceite él le mira todo lo que tiene que ver con las llantas si él no lo puede arreglar va y busca al mecánico de lo contrario él le anda haciendo hasta la mecánica si necesitamos reparar algo él no llama a nadie él lo hace y es un dinero que nosotros no salvamos y allí es donde usted también tiene que meditar este por ejemplo si a usted le gusta que le corten la yarda empieza a lo hacer porque es dinero que está dejando escapar dice maría hernández dice que bendición de hijo tiene señora de la que dios le siga bendiciendo amén mi corazón hermoso y de verdad que si le pido a dios y estoy no se crean ahorita si me preocupa porque él viene para otra escuela son otros muchachos es otra no sé esa es una de las razones por qué pensamos también de moverlos de escuela porque hay veces que por ejemplo la escuela que le está allá ellos les ayudan bastante 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 pero déjenme decirles también que yo sé que yo tengo mucha fe en dios que dios lo va a proteger y yo lo voy a encomendar en sus manos y lo voy a a pedirle a dios que dios lo proteja este pues siempre no este que él pues va a ser la persona que lo va a proteger y lo va a lo va a cuidar con sus brazos así es que pero si pienso no se crean si pienso bastante porque pues uno viene para otro rumbo y aunque se ve tranquilo se ve sano el lugar porque hasta eso cuando tú te vas a mover a una casa tú tienes que ver el vecindario que tienes allí porque así como tienes el vecindario allí en tu área así va a ser la vida que tus hijos van a tener así es que este le pido mucho a dios que dios lo cuide de verdad porque hasta ahorita está bien de verdad él es un niño muy bien portado solo una líquida ver no me dio problema pero se me puso el brinco en la escuela eso fue esta última vez que fui a El Salvador y nunca me ha dado problema desde kindergarten para adelante cuando estaba pequeño él iba a una escuela y no había un bendito día y es duro yo sufrí bastante también con él no había un bendito día que la maestra no me pusiera queja de él que él esto que el otro miren de verdad ya me tenía esa mujer hasta aquí ya me tenía hasta aquí ella me decía que Nelson comenzaba y yo no me podía comunicar con él porque él no hablaba él tenía ya estaba grandote y no sabía hablar pero lo único que yo le veía es que él venía arañado de lomo venía mordido y la mujer me ponía queja pero no me decía que también venía mordido él así estuve eso fue pre kinder ya después que él se movió de kinder para adelante nunca de los nunca de verdad ninguna vez me pusieron queja de Nelson hasta hoy luego que fue el año pasado como en abril que uno de los estudiantes este lo puchó le dio un empujón y él pues reaccionó se puso como gallito de pelea y me llamaron y me dijeron que pues por él haber reaccionado para atrás y no haberle dicho a los a los a los a los personas de ellos ustedes saben que aquí si aunque no comenzaste tú pero pues fuiste partícipe de ahí te pusiste este escalabra está este y tocaste a la otra persona ya los dos tienen culpa entonces este pues me dijeron que lo suspendieron dos días eso ha sido la única vez que él pues me ahora sí me ha dado problema de lo contrario él es un niño muy bien portado él es este él es muy responsable ahora que él ya está grande poco a poco han ido quitándole todas las ayudas que él ha tenido y las personas en la escuela me dicen no es que tu niño me dice es muy listo tu niño es muy inteligente tu niño este hace caso tu niño no tiene problemas este se porta bien él sigue todas las instrucciones de todas las personas y de verdad que me siento contenta y es por eso que les digo que me preocupa porque él es muy noble también a veces al ser noble este y uno no tener experiencia a veces la gente se quiere aprovechar de la persona que es noble entonces ahora Nelson pues él está bien estoy feliz y nosotros siempre seguimos hablando ahora nosotros le decimos mira Nelson si pasa cualquier problema que pase llama a tu papá llame a mi amiga ahorita que les caigo ahí como gato de pelea aquí voy yo en zumba le digo aquí voy yo le digo este y pues él ya sabe él ya sabe y ahora él ya entiende eso este y pues está bien me entiende ay dios mío este así es que pues ahí está él este ahora como ahora estamos en la casa él ya yo pensé que regresaban ayer ayer lunes a la escuela pero mañana es miércoles verdad entonces mañana miércoles es el primer día así es que ellos van para la escuela mañana ay así es que espero en dios todopoderoso señor que me lo vas a proteger así es que es el asunto ay no yo creo que uno es que uno se encalabreste rapidito no así no hay como dicen pues no hay peor cosa que uno no sienta que los hijos esto como dicen que uno los parió y les dolió ay yo creo que cualquiera verdad así es que y más bien de que él mi mamá me dice fíjate me dice que él es muy noble me dice él es muy así yo a ellos aquí a aquí en la casa yo a ellos por ejemplo yo a ellos les trato de enseñar que esté que cooperen en la casa el hecho que ellos son hombres no significa que que éste no pueden hacer nada ellos tú no vas a ser inútil simple y sencillamente porque estos hombres trae traes pantalón no papá leo tú tienes que saber defenderte imagínate tú leo que no tú tienes niños lo que les vas a dar de comer tú a tus hijos como te vas a defender tú no vas a estar toda tu vida dependiendo de una mujer para que te haga comida es lo mismo uno de mujer uno no tiene que depender del hombre tampoco todo el tiempo tú tienes que estar lista como te digo se muere tu esposo hay mamita no quiero saber yo ni cómo te va a ir si no estás preparada o no sabes tú el plan b que vas a recurrir ay sí mi señora maría hernández primeramente dios que sí sonia dice feliz año nuevo mi señora que dios le bendiga siempre cuídese muchas gracias y ya les dije son dos vídeos lo que tenemos tenemos el número uno y este es especialmente ya mi plan de ahorro yo ahorita yo por ejemplo si agarro oferta por ejemplo ahorita me enfoqué en suavitel y jabón de traste la otra semana me enfoco en otra cosa y así voy a ir así que espero que tú seas una de las personas que trates de inmendar lo que estás haciendo y no porque escuche que está esto por acá que está esto por allá no mis corazones aprendan ustedes a tomar ahora sí sus propias decisiones sus propias cosas que vayan a hacer porque acuérdense que para bien o para mal todo lo que tú hagas si lo hiciste es bien tú buenas decisiones tomaste vas a gozar de tus buenas decisiones si hiciste es mal mal vas a acabar pero aquí es un vivo ejemplo que si tú sabes medirte sabes tener disciplina aquí facilito son seis mil dólares pongámosle que yo quiero volver a empezar y digo yo tengo mis planes de mi casa verdad y me pongo a borrar por diez años la cantidad de seis mil dólares suma la cantidad que vas a tener suma la cantidad y eso es poquito porque aquí no va incluido muchos virulaques que a veces compramos adicionales pero te apuesto que esta cifra puede llegar hasta diez mil dólares y quizás hasta más ahora si tú eres una de las personas que que lo has hecho como te digo este no tienes que decirme a mí nada más analízalo tú escríbelo en una hoja escribe la cantidad que gastas y la cantidad que gana porque también escuché otra señora que dijo que que ella gastaba 100 dólares adicional de lo que ella ganaba y allí está entrando ella ya en en negativo 100 dólares tú no tienes que estar negativo tienes que estar positivo entonces este pero no está mal que ella lo haya dicho obviamente porque lo bueno es reconocer que estamos mal y que cometimos errores y enmendarlo este ustedes saben que Dios aquí a uno le perdona todo lo que uno hace y lo que uno le pide corazón Dios le Dios le Dios es un Dios de paz es un Dios de amor y es un Dios de perdón y mientras tú le pidas de corazón que te has equivocado y has cometido error y trates de enmendar tu camino este ahí va a estar Dios contigo ahí va a estar este de verdad que este hay ocasiones que yo pienso digo este Dios mío a lo mejor te pido mucho pero pues este no te quiero agobiar con tantas cosas porque todo el mundo te pide a ti yo también estoy aquí cooperando pero de verdad yo en mi caso yo trato de hacer lo más correcto posible lo más correcto posible miren ustedes se han de acordar a lo mejor lograron a oír porque esto es una gran noticiota que se hizo allí en Instagram en Facebook lo traían por todos lados una gran cancelación de cuenta de la Ibotta que hicieron un gran borlote que traían con eso que pasó pues pues se emocionaron se pusieron a hacer cosas que no deberían de hacer y que hizo Ibotta empezó a cancelar cuenta lo loco allí así es que este y yo les dije a ustedes hace tiempo les dije tengan cuidado con Ibotta Ibotta no le va a pensar ni tres veces yo que soy yo a mí solo el simple hecho por meterme con mi teléfono y metérmelo me la me la bloqueó la cuenta tuve que contactarlos me dieron otra oportunidad y listo y me dice mi amiga porque déjeme decirle cómo pasaron las cosas me dice mi amiga fíjate me dice que que hay un especial con con la Ibotta me ajá le digo yo fíjate me dice que 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 están sacando la 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 foto gratis me dice y están metiéndolo con la Ibotta para que le den cincuenta dólares eso se escucha bueno le dije yo ah me dice ella pero se escucha están diciendo que están haciendo algo raro con él ah no le dije así me ha dado la respuesta que yo necesito yo no necesito saber de ofertas chuecas yo no necesito saber de cosas raro ni saber de cosas buenas cuando ella me dijo ella eso que que estaba ese ruido y no le ya me diste la respuesta que yo necesito yo no necesito meterme a camisa de once barajas así es que pues este pero por eso les digo ustedes van a ser este como se llama ustedes van a cargar con sus muertos van a cargar con sus cosas y como les digo ustedes saben este país es un país de oportunidades un país de leyes y uno tiene que hacer lo mejor que se pueda y pues tratar de hacer las cosas bien ustedes saben que en este mundo los cupones hay muchas cosas que se escuchan hay muchas cosas que no están bien yo no le puedo decir que soy perfecta que no haya cometido errores si yo sé que si me equivocado y no creo que no me vuelva a equivocar por supuesto que no si me voy a volver a equivocar lo malo es que cuando yo les esté diciendo ustedes vayan a hacerlo y sabiendo que está mal eso es lo terrible entonces yo no me quiero ver en una este este en una situación así así es que espero de verdad de corazón que ustedes logren sus metas y sus propósitos póngase lista póngase este abusada yo quiero escuchar que han logrado su propósito yo quiero escuchar que ustedes me digan lo logré y cuando ustedes lo hayan logrado de verdad lo va a gozar y de verdad si usted es una de las personas que dice quiero declonar cosas de mi casa porque no a mí alcanza a limpiar cuando tú tienes este miren yo por eso me quiero ser no tanto al extremo como minimalista que le dicen verdad pero tener lo necesario cuando tú tienes realmente lo que tú necesitas lo que tu familia necesita tu vida va a ser más fácil tu vida va a ser mejor yo este año que pasó a mí me dejó muchas lecciones y entre ellas me dejó la gran más lección más grande es que necesitamos estar listo para cualquier cosa que pueda pasar en el futuro y no estar ahora sí así con las manos así a ver qué pasa no necesitamos estar listo listo para cualquier cosa que tenga que pasar así que el año pasado para mí fue una gran enseñanza una gran cosa que este ahora le estoy dando prioridad a lo que realmente tiene prioridad le estoy dando todo a lo que realmente tiene yo como les digo yo en el pasado mis corazones hermoso miren nosotros teníamos este nosotros hemos tenido varios grupos y había uno en especial que nos dio guerra guerra los dios y habían pues pues que ustedes saben vieran que yo por eso aborrezco las redes sociales por lo mismo porque hay gente bien buchinchada de verdad y yo le decía y yo le decía a mi esposo porque no le da fuego a ese maldito grupo le decía yo así como lo estoy diciendo lo digo él pero yo brava enojada le da el juego ese maldito grupo ya no quiero ya no quiero saber nada porque lo único que hacía era una angustia para mí yo pasaba como baby city no y digo yo ahora le digo sabes que le te acuerdas de la mejante tontera que nosotros habíamos metido por tratar de ayudar salimos raspados así es que eso a nosotros nos enseñó mucho también así es que por eso les digo para bien o para mal las cosas que pasan tanto buenas o negativas siempre te van a dejar una lección y a mí me gustó haber aprendido atrás porque eso me enseñó a abrir los ojos más y ver la realidad la gente que mucha de 100 personas que se te acercan solamente lo más seguro 10 personas van a ser sincera contigo y el resto va a ser pura judas la verdad la verdad que sí así es que a mí me enseñó eso muchísimo que ustedes no tienen idea y me gustó haberlo aprendido me gustó haberlo aprendido antes y no haberme equivocado después Así es que ahora yo ahora cualquier satanás que se me acerque no va a ser facilito que caiga déjenme decirle ahora yo ya estoy así que bueno cuídense las voy a dejar porque este tengo cosas que hacer y échale ganas al plan de ahorro a la meta de ahorro que tenga este yo ya estoy lista estoy con todo y las encomiendo en el nombre de Dios que Dios les ayude a realizar sus propósitos todos sus sueños si usted es una de las personas que quiere tener dinerito para su carrito quiere tener dinerito para sus carteritas como esta verdad quiere comprarse su reloj quiere comprarse hasta el teléfono este no importa porque tú tienes un sueño tú tienes una ilusión y tampoco no es que no te vas a comprar nada si no tienes que saber tener paciencia tienes que estar lista tienes que estar preparada para cuando tú te lo quieras dar ese gustito por eso les digo yo me compro mis cosas a fin de año y a veces es injusto que a veces hay gente que me viene a decirle cosas a uno cuando la realidad no me han ayudado nada yo lo he luchado lo he sacrificado ahorita ustedes están escuchando yo voy a sacrificar algo que a mí me gusta que es el café helado y lo voy a hacer porque porque quiero lograr otro propósito y sería súper triste pero pues ya a mí ya no me afecta eso sinceramente pero lo digo porque es la realidad verdad sería súper triste que una persona venga a decirle a uno hay porque te lo compra porque lo he luchado por eso porque lo he trabajado tú no me has ayudado yo he luchado para esto mamacita yo yo me he partido el lomo es lo mismo usted decía usted tiene una persona y le dice hay fulana se compra eso pues yo lo trabajé verdad entonces lo mismo a eso a eso me refiero así es que este ustedes van a seguir escuchando de mí de ofertas por supuesto que si ustedes saben que yo no voy a dejar de hacer especiales porque yo no pienso pagar precio regular nada más que ahora la manera que yo lo hacía si ustedes me vieron a mí que era la número uno que era la máster en lo que hacía como me decía que yo era la maestra de ustedes como les digo ya yo ya pasé de cierta manera o de cierta cosa ya pasé a mi mentalidad a otra cosa completamente diferente yo ahora yo ya tengo otro propósito más grande y el que incluye aquí ya les dije lo que y pues ahorra ahorrar porque pues este siempre lo hemos hecho pero ahora vengo con todo ahora vengo más dispuesta más que requete dispuesto así es que si el vídeo te gustó échame la mano para arriba y si no pues espero lo último el otro adiós un beso se saben que las quiero de verdad de corazón esto no es nada personal con nadie ni con nada este simple y sencillamente yo te comparto algo que pues lo hemos vivido y lo hemos luchado verdad así es que que Dios las bendiga y Dios todopoderoso señor tú sabes que cada persona que está aquí tiene un sueño un propósito ayúdales padre amado celestial que estás en las alturas de los cielos que ellas logren el propósito que tienen en su corazón las encomiendo en tu mano y las encomiendo en tu nombre y seas tú la persona que va a guiar esas mentes y esos corazones y las vas a saber manejarla dale sabiduría y dale inteligencia yo me encomiendo en tus manos y me encomiendo en tu nombre de Cristo Jesús amén así es que cuídense feliz tarde bye y